En este video vamos a observar como utilizar la opción de encuestas en una reunión dentro de Teams Para ello vamos a ubicarnos en la parte superior en el icono aplicaciones Y haremos clic en el botón encuestas Si no lo vemos en esta parte superior nos deslizaremos en el pool de aplicaciones que tenemos para ofrecernos Si no lo encontramos en esta lista podremos buscarlo en esta barra de búsqueda con la palabra PULSE Daremos clic sobre ella y nos mostrará una descripción de como funciona la aplicación Daremos clic en guardar Y se nos activará la opción de sondeos en la parte superior Para poder agregar preguntas solo debemos fijarnos en el lado derecho donde tenemos el botón nueva encuesta Tenemos 5 opciones para poder crear estas encuestas Opción múltiple, opción de cuestionario, nube de palabras, clasificación o calificación Haremos clic en este ejercicio en la opción múltiple Generaremos las preguntas Por ejemplo, ¿Crees que la inteligencia artificial puede ayudar a los profesores? Y generaremos las opciones de respuesta Al darle clic en el botón de agregar más opciones podremos generar muchas más opciones de respuestas Las cuales también podremos agregarle un elemento multimedia como una imagen También podremos agregar más preguntas Y una vez terminado el cuestionario de opción múltiple para este tipo de encuesta Daremos clic en iniciar ahora A los asistentes a la reunión se les mostrará este tipo de mensaje en su chat conversacional Y verán este mensaje con la cual podrán responder directamente desde el chat O también se mostrará en la parte central de sus pantallas Ellos deben ingresar sí y enviar o no enviar respondiendo a la pregunta Por ejemplo, enviar Y tendremos en tiempo real el sondeo de las respuestas generadas por los participantes De esta manera podremos utilizar este tipo de herramientas dentro de las clases en línea Y tendremos en tiempo real el sondeo de las clases en línea